Seguimos ahora con la ADP en Moca. Allí reafirman con proclamas y consignas de protestas que su lucha no se detendrán hasta lograr un aumento deseado. Miguel Ángel Arroyo Ramos nos amplía desde la provincia de Espaillat. Adelante. Gracias, buenas tardes, maestros mocanos. Se concentraron en el Parque Duarte y luego marcharon hacia la gobernación exigiendo sus reivindicaciones. Los docentes de los municipios de Moca y San Víctor en la provincia de Espaillat recorrieron algunas calles hasta llegar a la gobernación donde fueron recibidos por un contingente policial y militar. Están llenas de necesidades. Centro educativo con dos, con tres, con cuatro años. Tenemos, señores, un politécnico en ceiba de madera aprobado hace más de cinco años. El ingeniero tiene recursos. En Cándida Ciblia, en Montre de las Aguas, tenemos un centro educativo. Ha aprobado que el ingeniero tiene dinero hace más de ocho años y las autoridades no han tenido la delicadeza, la gentileza ni la gestión de resolver. Sí, tenemos suficientes razones, ya que el ministro de Educación no ha cumplido con el pacto que se firmó el acuerdo el 24 de julio del 2023. Nosotros apoyamos ese tipo de eventos de la ADP. Primero, porque somos ADPistas, porque nos hacen descuento. Lo segundo es que en una ocasión ellos nos apoyaron a nosotros los maestros para conseguir nuestro aumento, aunque el aumento no fue la petición nuestra, porque fue pírrico el aumento. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C central. Arroyo, muchísimas gracias, señores.